Mi nombre es Javier Antonio Torres, yo tengo 29 años, soy de Villa Ayes, soy estudiante de Derecho y Ponja Vendeja, vendo Remedios Yuyo acá en el Mercado 4. Nací y crecí dentro de este rubro y gracias a esto sostengo a mi familia y prácticamente todas las familias son las que trabajamos en este rubro de Pojañaná. Desde los 7 años que yo estoy en el Mercado 4, la escuela hice acá en el edificio principal del Mercado 4 y de ahí a la secundaria, al Colegio Nacional de la Capital, pero siempre vivía acá en el mercado, en el puesto de trabajo de mi mamá. Todos los días nos levantábamos temprano, las 4 de la mañana y ya veníamos acá en el Mercado. Ahora todos nos quedamos por acá nomás alrededor. Yo me quedo porque estudio a la noche y salgo muy tarde de la facultad y mi mamá tiene que levantarse temprano porque ella vende mate. Mi abuela es una de las fundadoras de la venta de los Yuyo en el Mercado 4. Hace 50 años y ella prácticamente nos enseñó el trabajo y los conocimientos que nosotros estamos transmitiendo actualmente. A mí me gusta este trabajo. Al principio me costó mucho también, ¿verdad? Porque siempre en el colegio, más acá en la capital, que nos discriminaban, no teníamos, la gente no tiene ese concepto de que nosotros somos el Aixeyaranga de la sociedad, el sacrificado, el ejemplo del trabajo, ¿verdad? Y yo digo que una vez que me reciba de abogado, a lo mejor ya le voy a hacerle útil en otro lugar a mi gente, pero seguir igual con el trabajo, ¿verdad? Porque mi familia va a continuar siempre vendiendo pojañaná y yo también ayudándole a ella.